...que ofrece el Presidente de la República, Ollanta Humala, en el marco de la XXI Cumbre Iberoamericana. Señores periodistas, simplemente señalar la importancia de esta cumbre de jefes de Estado latinoamericanos, iberoamericanos que se ha realizado. El tema importante que se ha tocado es el rol del Estado y estamos justamente en una coyuntura donde nuevos gobiernos le dan un aire fresco a Latinoamérica, como un gran mercado, con un potencial de desarrollo energético, recursos naturales ingentes, pero que tenemos desafíos como es el tema de la desigualdad, el cuidado del medio ambiente. Y en esa coyuntura, sumado a la crisis financiera en el hemisferio norte, se replantea el rol del Estado. Creo que es importante que cada pueblo defina el rol de su Estado a fin de que pueda cada país beneficiarse de este gran mercado. En otro punto que hemos visto también ha sido el tema de la importancia de las políticas sociales que se tienen que hacer en cada región, la importancia del fortalecimiento de los mercados internos y la importancia del fortalecimiento de la integración regional. Asimismo, también se ha visto el tema de la situación en la que han quedado los Estados después de dos décadas de políticas de franco arrinconamiento del Estado en el cual hoy día una persona natural o una corporación multinacional puede poner en el banquillo los acusados a un Estado. Otro tema que hemos visto es la necesidad de democratizar la democracia, es decir, ciudadanos de primera categoría todos, no que haya ciudadanos de primera, segunda y tercera categoría. En fin, y para terminar, hemos señalado la importancia de la educación como instrumento para poder romper ese subdesarrollo, esa situación de ser países primarios exportadores porque eso encierra una fragilidad que nuestro crecimiento sostenido está básicamente dependiente del precio o de las compras de las materias primas, de los commodities y de sus altos precios que pueden variar en cualquier momento. Esa es la gran fragilidad que tenemos hoy día en Latinoamérica y tenemos que resolverlo a través de procesos de industrialización, a través de una transformación de la educación. Muchas gracias. Presidente Ollanta, buenas tardes. Listo de Macea de Frecuencia Latina de Perú. Quería saber cuáles son los beneficios que ha obtenido el Perú tras esta cumbre y quería saber cuál es la relación que tiene el Perú con el Banco Mundial. Bueno, le pregunto esto respecto al incidente que hubo con el presidente Correa. Nuestra relación con el Banco Mundial es una relación amigable, estamos en buenas relaciones. El Perú no es un gran deudor del Banco Mundial. Lo que hemos señalado frente a este tema es que Latinoamérica tradicionalmente ha seguido recetas de afuera y no ha escuchado hacia adentro las necesidades de su población. Y esto ha llevado a una serie de crisis de carácter económica y problemas sociales que al final le han hecho pagar la cuenta al Estado. Y esa situación ha generado en diversos países latinoamericanos el arrinconamiento del Estado, inclusive la venta de empresas públicas, las privatizaciones y las extranjerizaciones que se hicieron de las empresas públicas. En fin, eso es lo que ha pasado. Y hoy en día, lo que se está, vuelvo a repetir, repensando es el tema del Estado que queremos en Latinoamérica. Yo creo que ha sido importante, todos nos hemos beneficiado porque hemos escuchado una serie de aportes y de experiencias de cada país y que esto hoy día se traduce en un acuerdo firmado que es el acuerdo de Asunción. Presidente, Marco Calderón de América Noticias de Lima. El presidente Correa lo que dice, él se siente atacado por la prensa de su país. ¿Usted siente lo mismo que ocurre en el Perú? Y otra pregunta, ha tenido reuniones bilaterales con jefes de gobierno de España y de Portugal. Quería saber qué acuerdos de repente habrían llegado. Lo que yo pienso es que, como lo he reiterado, nosotros saludamos el rol fiscalizador de la prensa, creemos en la libertad de expresión y creemos también en que esta libertad debe ejercerse de arriba hacia abajo como de abajo hacia arriba. O sea, no es una calle de una sola dirección, sino es de varias direcciones. Y tenemos que permitir que el pueblo peruano ejerza su derecho a expresarse también. En cuanto a las reuniones con el jefe de Estado de España y el rey de España, ha sido una reunión de carácter abierto, sin agenda. Se han tocado temas del fortalecimiento de las relaciones en materia educativa, en materia comercial, en intercambiar opiniones sobre la crisis que está viviendo Europa en estos momentos. Eso ha sido fundamentalmente. Hay una importante cooperación española en el Perú. Y bueno, lo que hemos señalado es que el Perú en estos momentos es una tierra de oportunidades para las inversiones, particularmente las que vienen de países que están en crisis. Bien, muchas gracias. Presidente, perdí, también Cecilia Rosales del Diario Comercio. Presidente, con respecto a la reunión con el rey y con el señor Zapatero, queríamos saber si se ha tocado, por ejemplo, el caso de Telefónica del Perú, que está con una deuda a la SUNAT en el país. Y adicionalmente, si usted podía precisar a qué se refiere con que el Estado está prácticamente privatizado en el Perú, y qué medidas piensa tomar respecto a eso. Gracias. En la reunión con el jefe de gobierno español y con el rey de España sí se ha tocado el tema de Telefónica. Lo que hemos señalado es que está en la vía judicial y hay que respetar la vía judicial. pero que evidentemente para nosotros es una preocupación que grandes empresas que tienen muchos años en el Perú estén judicializando al Estado, estén en un proceso contencioso con el Estado por el pago de tributos. Eso se ha tocado. En cuanto hablamos del Estado privatizado, lo que hemos señalado es que el Estado tiene un problema de capacidad, no puede atender a toda su población, eso es lo que hemos visto, y no es de ahora, sino es el Estado histórico, y por lo tanto sirve a minorías. A eso nos referimos cuando hablamos de un Estado privatizado, porque no resuelve el problema de todos, el problema público, sino resuelve el problema de minorías, y entonces esto genera conflictos sociales, y hay que resolver los conflictos sociales, y para eso necesitamos más Estado, con calidad, en el buen sentido. Esto implica que requerimos que el Estado esté en todo el territorio nacional, particularmente en las zonas donde hay conflictos sociales, en las zonas donde hay economías informales y economías ilegales. Tenemos que llevar al Estado. Justamente, la revisión de la estrategia del BRAE, es una estrategia que le pone énfasis al desarrollo, porque ahí hemos señalado que tenemos economías ilegales como es el narcotráfico, como es la tala ilegal de madera, y tenemos el problema de remanentes subversivos. Además de esto hay un manto de corrupción que tenemos que combatir. Todas estas economías ilegales, salvo los remanentes subversivos, lo que quieren es que no haya Estado. Perdón, también los remanentes subversivos, lo que quieren ellos es que no haya Estado. Y nosotros creemos que la solución es llevar el Estado allá. Hoy día sabemos, por ejemplo, que allí ya entró Ocinermín, ha entrado SUNAT, que son partes del Estado, a ver el tema del tráfico ilegal de combustibles, que nos parece que es importante formalizar y ordenar la comercialización de combustibles, porque de ahí se produce, es uno de los insumos químicos también para el narcotráfico. No hemos tenido una reunión formal, hemos tenido más bien un intercambio de ideas, pero no he tenido ahorita la suerte de reunirme con el presidente Piñera. Y en fin, tenemos que acortar nuestra estadía acá para atender los problemas del sur de Ica. Así es, nos vamos directamente a Pisco. Muchas gracias a todos.